Pedro Fernández tiene 54 años Yolanda Andrade tiene 51 años Carla Álvarez falleció con 41 años María Rojo tiene 80 años Tiare Escanda tiene 49 años Lorena Rojas falleció con 44 años Carlos Espejel tiene 51 años Fernando Balsaretti falleció con 52 años Patricio Castillo falleció con 82 años Otto Cirgo falleció con 76 años Gracias por ver el video